Hola amigos, bienvenidos a Director Creativo. Hoy vamos a aprender la canción Río del Cielo por Marcos Witt. La tonalidad está en La, el tiempo es 80 y el compás está en 6 octavos. Para tocar esta canción te recomiendo que lo hagamos de la siguiente manera. Cambio. Esta sería una manera más sencilla para que puedan simplificar el tocar 6 octavos. Y a continuación vamos a tocar juntos la canción Río del Cielo. 1, 2, intro, 2, 3, 4, 5, 6. Intro. Toda la banda. Verde. 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 Pre-coro. 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 Coro. ¡Fuera! 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 Repite Coro 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 Fuente 2, Grecia Lo tenés Coro Aleluya Aleluya Es el río del cielo Que pronto desbordará Coro Baje la intensidad Gracias por ver este video. Quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que estamos subiendo cada semana. Y recuerda que aquí en Director Creativo adoramos unidos y crecemos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!